Hola a todos, hoy vamos a hacer el cuarto ejercicio de onda selectividad física 2012. En una cuerda tensa de 16 metros de longitud con sus extremos fijos se ha generado una onda de ecuación y igual a 0,02 seno de pi x por coseno de 8 pi t, sistema internacional de unidades. Apartado A, explique de qué tipo de onda se trata y cómo podría producirse. Calcule su longitud de onda y su frecuencia. Apartado B, calcule la velocidad en función del tiempo de los puntos de la cuerda que se encuentran a 4 metros y 4,5 metros respectivamente de uno de los extremos y comente los resultados. Bien, la longitud de la cuerda es 16 metros y la ecuación es igual a 0,02 seno de pi x por coseno de 8 pi t. Aunque los vídeos están dedicados principalmente a problemas, comentemos brevemente la pregunta teórica que nos hacen. Se trata de una onda estacionaria, que se crea por la interferencia de dos ondas iguales pero de sentidos contrarios. Esas ondas primarias tendrían la misma frecuencia y la misma longitud de onda que la onda estacionaria, pero su amplitud sería la mitad. Bien, calculemos ahora la longitud de onda y la frecuencia. A partir de la ecuación podemos deducir que K, el número de ondas, es igual a pi radianes por metro y que omega es igual a 8 pi radianes por segundo. También sabemos que K es igual a 2 pi partido lambda, de donde el lambda, es decir, la longitud de onda, será igual a 2 pi partido K, 2 pi partido pi igual a 2 metros. Es decir, la longitud de onda de la onda estacionaria es de 2 metros. La pulsación omega es igual a 2 pi por f, siendo f la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia será igual a omega partido 2 pi, en nuestro caso 8 pi partido 2 pi, igual a 4 hercios. Bien, calculemos ahora la velocidad de un punto en función del tiempo. Será una velocidad vertical, puesto que las partículas de la cuerda vibran verticalmente, es decir, perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. La velocidad es un vector y, por lo tanto, como tal lo podemos expresar. La velocidad es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Es decir, tenemos que derivar la ecuación de la elongación con respecto al tiempo. Tendríamos que 0,02 es una constante, que seno de pi x también es una constante, y ahora multiplicaríamos por la derivada de 8 pi t, que es 8 pi, y por la derivada del coseno, que es seno. Nos quedaría, o mejor dicho, que es menos seno. Nos quedaría en total menos 0,02 por seno de pi x, por 8 pi, por el seno de 8 pi t, j, puesto que lo estamos tratando como un vector. Para x igual a 4 metros, sustituimos y obtenemos un valor de 0. Para x igual a 4,5, obtenemos un valor de menos 0,5 seno de 8 pi t, j, metros por segundo. Pero fijaros en la pregunta que nos hacen exactamente. Dice, calcule la velocidad en función del tiempo. Yo creo que se están refiriendo al módulo de la velocidad, y por lo tanto, la solución sería v igual a 0,5 por seno de 8 pi t en valor absoluto. Creo que de cualquiera de las dos formas nos pondrían bien el resultado. Ahora fijaros, vamos a comentar los resultados obtenidos. Para x igual a 4 metros, la velocidad es 0. Eso que significa que no depende del tiempo, que la velocidad siempre es 0, y por lo tanto, sería un punto que no vibra. Es decir, es uno de los nodos de la cuerda, del movimiento estacionario de la cuerda. Mientras que x igual a 4,5 metros es medio metro más adelantado. Recordar que la longitud, la distancia que separa dos nodos, es la longitud de onda dividido a 2. Bien, si la longitud de onda es 2 metros, la distancia que separa dos nodos será un metro. Y por lo tanto, medio metro será la distancia que separa un nodo de un vientre. Es decir, que estamos en un vientre. Y por lo tanto, ese punto es el que vibra con mayor amplitud. Tendrá una velocidad que viene determinada por la ecuación que hemos calculado. Menos 0,5, seno de 8 pite, si lo tratamos como vector, o 0,5, valor absoluto de seno de 8 pite.